¡Están listos! Bien, ahora sí me siento perfecto, pero perfecto. Vamos a comenzar con esta lucha de guardianes que abre la jornada del día de hoy. Atención con el choque entre Goruta y la masa, que hay una calentura, hay una cosa, hay una trastienda importante ahí, ¿eh? Y vamos a presentar al hombre que fue guardián de Musambe Tutu, pero ahora será el protagonista central de la lucha. Estoy hablando del gigante santafesino, del hombre colorido que viene, siempre con sus bailarinas y que nos trae un poco de alegría. Recorre el país con la bailanta y es momento de recibirlo aquí. Y la mano de todos los pibes, ¡arriba! ¡Esa momento de bailanta de cumbia, señoras y señores! ¡Arriba, arriba con ustedes! ¡Rulo, Rulo, Rulo! ¡Verdad! Y se abre camino, Rulo verde, entre el colorido de las bailarinas, ahí está, el hombre de la bailanta, Rulo, Rulo, Rulo verde. ¡Santafesino, metro 92, 122 kilogramos y en ataque favorito, ¡el tirante japonés! El guardián de Rulo, el taxista Jorge Torresi. Ahí está el archienemigo de Morán en el rincón de Rulo. El otro protagonista va a las noticias. Hace varios días que no come. Le dieron finalmente la vacuna antirrábica. Pero su estado, su humor no ha cambiado, señores. Fue guardián de Goruta Johnson, otra de las luchas de guardianes. Y es momento de presentar al cordobés. Recién salido de la perrera, como siempre. Acompañado por sus enfermeros. ¡Cuidado, chicos, en los pasillos! ¡Quiten las manos porque puede morder! ¡Llega a 100% lucha! ¡El hombre perro, Rulo, Baila! ¡Baila el hombre perro, Rulo, Baila! ¡Vulcán sin igual! ¡Aucheros desde los cuatro costados del estudio, estadio! ¡Cuidado! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado, por favor! ¡Sostengan a ese hombre! ¡Agradecemos a la clínica psiquiátrica! ¡Que le permite estar hoy aquí, en el estudio, estadio de teléfono! ¡Cuidado, Rottweiler! ¡Aquí está Rottweiler! ¡Cordobés, metro 88, 112 kilos! ¡Un ataque favorito! ¡El quiebre de torso del rival! ¡Guardián de Rottweiler! ¡Mario Morán! ¿Qué está haciendo Morán? ¡Por favor! ¿Qué está haciendo Morán? ¡Ingresa, le da una silla! ¡Cuidado! ¡Cuidado, señor! ¡Cuidado, no! ¡Le parte una silla en la espalda, no! ¡Terrible salida de Rottweiler! ¡Toma como amo al malo de Morán! ¡Y esta es la primera de obra! ¡Qué hacer en la lucha el colectivero y el can! ¡Centro del cuadrilátero para administrar justicia! ¡El juez con nadie! ¡Vamos, Rulo! ¡Vamos, Rulo! ¡No puede salir! ¡Le está torciendo la pierna! ¡Domina a Rottweiler! ¡Estos primeros segundos de lucha! ¡Está buscando la rotura del ligamento Rottweiler! ¡Sin embargo, reacciona con pata del bajo vientre Rulo! ¡Salieron con todo! ¡Levantan al estadio de entrada! ¡No más! ¡Martillo de lucha! ¡Toma de brazo invertida! ¡Así se mueve Rulo Verde que toma altura! ¡Ahora se va la tercera tensión! ¡Vuelo tremendo arriba de Rottweiler! ¡Le tira todo su físico, todos sus kilos Rulo! ¡Quiere serenar a Rottweiler! ¡Trabaja siempre! ¡Observen! ¡Buscando la rotura de los tendones del bailantero! ¡El perro cordobés! ¡Está mal Rulo! ¡Lo estamos viendo muy dolorido! ¡Domina la lucha el perro! ¡Ahí está Morán en el rincón! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Se están mirando! ¡Se están insultando con Torres! ¡Y busca altura! ¡Tremenda pasada de canguro de frente! ¡Le duele el pecho! ¡Escuchamos hasta aquí cómo crujía el esternón de Rulo Verde! ¡Y sigue castigando a Rottweiler! ¡Está buscando a mis amigos! ¡Ahí puesta uno! ¡Dos! ¡Lo saca, lo saca! ¡Vamos! ¡Codazo al pecho! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Patada la cara cortada! ¡Trabaja con todo en la reacción Rulo! ¡No lo quiere dejar armar a Rottweiler! ¡Murici para la lucha! ¡Silla tremenda! ¡Cae planchado! ¡Está pillado! ¡En el centro del cuadrilátero que hace Morán! ¡Cuidado señores! ¡Cuidado señor Cornadi! ¡Cuidado! ¡Entra con un batazo tremendo en el abdomen! ¡Cae Rulo! ¡Con el bate de las gomas del colectivo del interno 52! ¡Le dio Morán! ¡Se mete Torresi! ¡Murán patada del taxista! ¡El duelo del asfalto otra vez en el ring de 100% lucha! ¡Claro que sí domina Torresi! ¡Cada vez lucha mejor! ¡Se está entrenando como ninguno! ¡Lo lleva la cuerda! ¡Lo lleva la otra tensión! ¡Con un topetazo Morán lo corta! ¡Ahí está Morán! ¡Terrible castigo! ¡Así castiga a los vendedores ambulantes! ¡Cuando estos venden en su colectivo amarillo! ¡Maneja Morán la lucha voluntad! ¡Lo saca del cuadrilátero! ¡Cae Torresi pesado! ¡Va Rottweiler ahora con todo! ¡Le mete un golpe a la nuca! ¡A Rulo lo levanta para un slam! ¡Lo coloca en la soga! ¡Cuidado señor! ¡Con todo una pasada! ¡Rottweiler lo deja mal a Rulo Verde! ¡Perforó la tetilla izquierda con la voladora Rottweiler! ¡Morán maneja la estrategia vil de la lucha! ¡Lo sacan a Rulo señores! ¡Lo sacan a Rulo! ¡Están arriba! ¡Vamos la cuenta de Corradis! ¡Vamos la cuenta señores! ¡Ahí está! ¡Qué hace! ¡Se tira! ¡Salta como si fuese Vicente Bilón! ¡Y se tira! ¡Está loco! ¡Está loco Rottweiler! ¡Está desbocado y hambriento de victoria! ¡El luchador cordobés lo tiene al bailantero! ¡Momento decisivo de la lucha! ¡Domina a Rottweiler! ¡Le puso la escalera Morán a propósito para golpearlo! ¡No señor! ¡No señor! ¡Eso duele realmente! ¡Está desmayado! ¡Desmayado Rulo Verde! ¡Otra vez! ¡Otra vez se lo lleva para el otro lado! ¡Cuidado con la gente! ¡Cuidado con el público! ¡Dominen a Rottweiler! ¡Dominen a Rottweiler! ¡Sillazo de taxista! ¡Y esto sigue! ¡Puso orden! ¡A la manera callejera Torresi! ¡Le da con todo Morán! ¡Lo levanta el parro! ¡Torresi puso justicia! ¡Estamos viendo a Torresi! ¿Qué está haciendo señor con la mesa de producción? ¡Por favor! ¿Qué está haciendo señor Torresi? ¡Cuidado! Rulo Verde está preparando una maniobra ¡Está mal Rottweiler! ¡Lo pone arriba de la mesa! ¡Lo va a partir al medio! ¡Se triunfó! ¡Tremendo! ¡Lo dejan mal al perro! ¡Despedazan nuestra mesa! ¡¿Con qué vamos a trabajar ahora? ¡Atiendan a ese hombre! ¡Atiendan a ese hombre médico! ¡Veterinario médico! ¡Alguien que atienda a Rottweiler! ¡Las astillas de la mesa! ¡Perforaron en el sofá! ¡Abandonó! ¡Le levanta la mano! ¡Le levanta la mano y abandonó señores! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria para Rulo! ¡Rulo! ¡Rulo Verde! ¡Una bomba de astillas! ¡Terminaron con Rottweiler! ¡Se acabó la locura y la bravura del luchador cordobés! ¡Música, música, música! ¡Ganó Rulo Verde, mis amigos! ¡Saluda Rulo a los cuatro costados! ¡Y ahora sí, señor director! ¡Vamos a ver este momento crucial! ¡Cuando queda fuera de combate! ¡Rottweiler! ¡Por ese salto increíble! ¡Ahí está! ¡Tremendo lo parte Rulo Verde a Rottweiler! ¡Quedó mal Morán! ¡Quedó mal el perro! ¡Y la victoria entonces para el bailantero y su guardián! ¡El taxista Torresi! ¡Puntos de oro para Rulo en la primera de la reunión! ¡Hijo del lago San Roque! ¡El campeonato continúa! ¡Todo me gusta que me diga hijo de la reunión!